La Policía del Distrito Número 6, en compañía de la Administración Municipal, lanza la campaña Tu Cuadra Segura Libre de Espendios. Veamos en la siguiente nota sobre qué trata esta importante iniciativa. Con el objetivo de mejorar la calidad en percepción de seguridad en los barrios del Puerto Caldense, el Comandante de Policía del Distrito Número 6, Capitán Guillermo Salgado, en conjunto con la Secretaría de Gobierno Tatiana Rueda y el Alcalde César Alzate Montes, anunciaron la creación de la campaña Tu Cuadra Segura de Espendios, la cual busca generar canales de comunicación con los ciudadanos para que estos denuncien de manera anónima cualquier actividad delictiva en su zona residencial. A través de esta campaña que estamos lanzando en este momento, Tu Cuadra Segura de Espendios, que es un aporte de nuestra Secretaría de Gobierno, quien va a estar en cabeza del jefe de la SIGIL, del suscrito de la Secretaría de Gobierno, de nuestro alcalde, pues da a conocer directamente estas actividades que vamos a desplegar, donde las personas que nos den la información, y voy a dejar de una vez el número telefónico, 323-273-4679, 323-273-4679, ese es el número del jefe de la SIGIL de nuestro municipio, ustedes no tienen la necesidad de identificarse, no tienen la necesidad de decir quién es, solamente regálenos una fotico y los datos del sitio donde están expendiendo o la dirección, y nosotros nos encargamos de hacer la verificación. Si esto llega a salir positivo en frente a un allanamiento para la venta y porte y tráfico de estupefacientes, pues el señor alcalde ha tenido bien una suma de dinero con nuestra Secretaría de Gobierno para premiar estas personas que están dando esta información, porque no vamos a permitir de que se siga presentando este tipo de situaciones de venta de porte y tráfico de estupefacientes en todo el municipio de La Dorada. El primer mandatario destaca la importancia de esta campaña, pues gracias a la comunidad es que se ha logrado dar captura a peligrosos delincuentes en la localidad y así mismo se ha logrado desmantelar bandas criminales que operan en el municipio, quitando el espacio así al consumo de sustancias psicoactivas que afecta la salud pública. Lo que buscamos es Mi Cuadra Segura, es la campaña que se va a denominar. Mi Cuadra Segura busca de que toda la gente nos articulemos para pasar información a las autoridades competentes y de esta forma precisamente iniciar que más operativos lleguen, que saquemos de circulación aquellas personas que portan, que trafican, que generan toda esta línea de este delito y que a veces incluso instrumentalizan criminalmente a nuestros menores. Vamos a trabajar para que el microtráfico en el municipio de La Dorada esté cada vez más reducido y sientan que aquí hay unas autoridades, desde la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal, pero sobre todo, algo muy importante, nuestra ciudad, la ciudadanía. La ciudadanía esté llena de confianza de que al lado de estas tres entidades, estos tres grupos van a convertir a una dorada segura. Vamos a dar una recompensa a todo ciudadano que informe dónde hay un expendio de droga, obviamente bajo un ejercicio de inteligencia donde se reserva totalmente el nombre de la persona que se denuncia, en eso podemos dar nosotros garantía, la Alcaldía da garantía de esa parte. Necesitamos sacar estas ollas de nuestros barrios. Y ese es el llamado que le hago a toda la comunidad. Si todos nos unimos, muy seguramente cada vez más estos criminales van a entender que esta ciudad no va a permitir ese tipo de crimen.